Hola, bendiciones, saludos, espero que te encuentres muy bien en este día de victoria. Para aquí está lloviendo todo el día, ha estado una lloviznita ahí, pues lloviendo todo el día. Y le damos gracias a Dios por la lluvia, por la llovizna, por el agua, porque eso es bendición del cielo. Para nosotros, una bendición que podemos palpar y tocar, porque podemos salir y tocar el agua y mojarnos. Podemos ver las plantas recibiendo el agua, el H2O. Y estamos agradecidos de parte de Dios de que no hay sequía, que hay agua. De esta misma forma, literal, la espiritual para ti, para mí. Y en otras áreas y ámbitos también. Quiero compartir en estos próximos minutos una palabra que te va a ayudar a firmarte más en Dios y a tener una vida en victoria. Y quiero hablarte acerca de cinco versículos poderosos que se encuentran en el Salmo 103. Quiero que lo busques, que lo notes, que tome apuntes y que lo apliques en tu vida. Antes de entrar en el Salmo, quiero orar por ti, por tu familia, por los que están viendo esto y los que están compartiendo con alguien para que lo puedan ver. Padre, te damos gracias por este precioso día que tú nos has dado. Un día de victoria, un día de bendición, un día de cielos abiertos. Se abren las nubes y derrama la lluvia. La recibimos en el nombre de Jesús. Te presento a cada vida que está viendo este video. Si alguno está enfermo, que sea sano. Si alguno está triste, que reciba odio de alegría. Y si alguno está cautivo, que sea libertado. Tus peticiones están en tus manos. En el nombre de Jesús. Nombre poderoso que es sobre todo nombre. Amén. Y amén. Salmo 103, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides, mira esto. Ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son algunos beneficios que Jehová nos da? Escríbelo en la parte de abajo. Escríbelo en un papel, en una libreta. Algunos beneficios de lo que Dios nos da. Número 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Cinco versículos poderosos. Gracias Padre porque esta palabra es bendecida. Amén. Y si vamos a hablar de uno de estos versículos a la vez. Podemos estar aquí días, horas. Hablando, enseñando y compartiendo. Pero como el tiempo es breve. Vamos a ir a lo que queremos cumplir en esta tarde. O en esta noche, en este día. Donde quiera que te encuentre. Comienza diciendo que tenemos que bendecir a Jehová. Bendecir significa decir cosas buenas. Bendigo a Jehová. Mi alma te bendice. Como cuando usted le dice a sus hijos. Dios te bendiga. Que Dios te dé bendición. Que Dios tenga cosas buenas para ellos. Para tus hijos, para tus nietos. Para tu familia. Entonces bendice alma mía Jehová. Tú le estás dando una orden a tu alma, a tu espíritu. Bendice alma mía Jehová. Vamos, cuánto bendicen a Jehová. Escríbeme sí, escríbeme amén. Yo bendigo a Jehová en esta hora. Después dice y no olvide ninguno de sus beneficios. Dios nos da beneficios. Algunos ejemplos. La salud. El oxígeno. El respirar. Los cinco sentidos. El ver. Oler. Escuchar. Hablar. Saborearse un buen plato de arroz con gandules y pernil. Saborearse un buen plato de tacos. Enchiladas. Burritos. Cupuzas. Lo que sea. Eso es una bendición. Tener un techo. Una casa. Un auto. Gasolina. Llaves. Cash. Dinero. Tarjeta de crédito. Para comprar y pagar. Recuerda. Compra con crédito. Pero lo pagas rápido. La familia bendecida. Hijos bendecidos. Beneficios. Paz. No hay guerra. Usted sale en su auto. Puede comprar una libra de pan en la panadería. Comprar ropa. Zapato. Beneficios. No nos podemos olvidar de los beneficios de Dios. Lo que tenemos. Tantos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Tus pecados. El que perdona. Cuando tú dices padre perdóname. Porque pequé. Porque fallé. Perdóname. Dios te perdona. Está en la oración del padre nuestro. Perdónanos aquello. Como perdonamos nuestros deudores. Y el que sana. Toda tu dolencia. ¿Qué te duele? La cabeza. El cuerpo. Hoy. Oramos para que Dios te sane. En el nombre de Jesús. El que rescata. Del hoyo tu vida. No te sientes que estás en un hoyo. Que no puedes salir. Un hoyo financiero. Un hoyo. Un hoyo espiritual. Un hoyo que te sientes mal. Que te quieres esconder. Dios te saca del hoyo. En esta hora. El que te corona de favores y misericordias. Vamos a orar por favor y misericordia. Para ti y para tu familia. En este día. El que se hace de bien tu boca. De modo que te reubenezca. Como las águilas. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Vuelve a leerla. Antes que te acuerdes esta noche. Cuando te despiertes mañana. Vuelve a leerla. Porque tiene tanta enseñanza. Quiero orar en esta hora. Ya sea por dolencias. Ya sea por. Pecado. Ya sea por. Que necesitas favor de Dios. En tu casa. En tu familia. Ya sea que quieres rejuvenecer. Como las águilas. Vamos a orar en el nombre del Señor. Para que Dios. Supla tu necesidad. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Todo es posible. Escríbeme todo. Todo es posible para el Señor. Todo es posible. Padre en el nombre de Jesús. No me olvido de tus beneficios. Son tantos. Que si busco una libreta para escribirlo. Son muchos Señor. Desde lo más mínimos. Hasta lo mucho que tienes para vosotros. Te presento cada hombre. Cada mujer. Cada joven. Cada niño. Cada adulto. Cada familia. Aquí representada. Tú eres el que sana nuestras dolencias. Entra en sus cuerpos. Según no te enfermo. Restaura relaciones Padre. Restaura la finanza. La salud. En el nombre de Jesús. Padre. Gracias. Porque tú pones palabras de bien en vuestros labios. Atamos. Cancelamos. Reprendemos. Todo ataque del enemigo. Nuestras casas. Que quiere entrar. Infiltrarse. Meterse. Para robar. Matar. Y destruir. Echamos fuera. Alamos vida. Bendición. Prosperidad. Frustificación. Hablamos que Dios. De la abundancia. Está en vuestras casas. Señor. En el nombre de Jesús. Juan 10. 10. Dice que el enemigo. Viene para robar. Matar. Y destruir. Pero que Jesús. Vino para dar vida. Y vida. En abundancia. Y eso es lo que hablamos. En vuestras casas. Abundancia. En el nombre de Jesús. En todas las áreas. Espiritual. Física. Y financiera. Y financiera. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Oramos en esta hora. Amén. Y amén. Gracias por compartir esta palabra con alguien. Que le hace falta verla. Porque no sabe qué hacer con su vida. Dile que escriba. Las bendiciones que tiene. Los beneficios de servirle a Dios. Que lo escriba. Porque a veces se nos olvida. Tantas bendiciones. Que Dios nos da. Solamente. Tienes que mirar la noticia. Y ver la gente de. Palestina. Los Hamas. Los israelitas. Que están allá peleando. Otros países. En el mismo sitio donde uno vive. Hay sus áreas. Que son bien. Pobres. Hay escasez. Así que. En esta hora. Dale gracias a Dios. Por todo lo que tiene. Ten ánimo. No te rindas. Ten ánimo. Que si se puede. Recibe un abrazo. Bendiciones. Gracias por compartir esta palabra. Será hasta el próximo video. Mucho éxito. Y muchas bendiciones.